Honduras Tegucigalpa, Tegucigalpa Bueno, ahí está Estuvo en San Pedro Sula Diego Armando Maradona Que está haciendo un recorrido Por varios países Donde lo invitan para que vaya Con su equipo que se llama Show Ball Show Ball Este nuevo show que tiene Maradona Que le está dejando bastante dinero A Diego Armando Maradona Quien ha dicho que hace todo esto por sus hijas Y obviamente es un trabajo muy honesto Lo que está haciendo Diego Armando Maradona Bueno, nosotros continuamos con Más aquí en Diálogo Deportivo Mi estimado Chacho Sí, antes de decir que este fin de semana Se viene el derby en Italia Milán ante el Inter El Inter trae una ventaja de 11 puntos Al equipo de Milán Así que a ver qué pasa este día Sábado que se muera el derby En el fútbol italiano Los equipos no presentan mayores bajas Nomás a los adrianos Que se sabe que estén en Brasil Y no se sabe qué va a pasar con el juego ¿Qué pasa Maquinito? Ay, ay, ay ¿Pasarlo? Ahí está Maquinito Bueno, ecuatorianos en el extranjero Ya lo dijimos, ¿no? El Rhin, jugador ante el Portsmouth El Wigan, jugador ante el Fulham El Rhin que ya fue eliminado de la Carling Cup, ¿no? Sí El Basileas, jugador ante el Tres Jefes El PSB, jugador ante el... Un poco difícil el nombre El Wilky... ¿Ya? El Wilky... Un poco difícil el nombre Winnipeg, porque estoy con la máscara de esta ahorita, no me van a entender No veo los principales partidos de los cuatro años allá en el extranjero Bueno, ¿el PSB? Es el Wilky... Es el Wilky... Es el Wilky... 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 Ya, ese es el que no se acuerda de usted El PSB... Para usted, señor Seguro Para mí, Ederbaca Ederbaca, muy bien Estamos en la misma onda Ederbaca ha sido sensación en este campeonato 2006 Y ya Ederbaca ayer fue comprado La transferencia está arreglada para el Deportivo Quito Porque hoy tengo entendido que un grupo de empresarios Un grupo de empresarios lo ha comprado Ederbaca para... Yo le cuento, lo compró este grupo del hijo del ingeniero de Chiburgova Juan Francisco, creo que se llama Sí Compraron el pase de Ederbaca en 180 mil dólares Entonces ellos verán en dónde lo dedican Por ahí se habla que tiene propuestas en México Una sala muy lejana por parte del fútbol español Y aquí en el Ecuador el interés en Liga y Deportivo Quito Pero ya el pase lo compran en 180 mil dólares Eso me lo contó el ingeniero Costa Ya, Deportivo Quito no está confirmado que va a Deportivo Quito No, es uno de los interesados en este caso Bueno, en todo caso la historia está así La historia está así El pase de Ederbaca que lo tenía Rocafuerte Que lo maneja Mario Costa Stracuzzi Estaba cotizado en 200 mil dólares Ok, pero nadie lo quería comprar en esa cantidad Entonces vino los empresarios Manejados por el hijo del ingeniero Chiburgova Presidente de la Federación de Cuatro de Fútbol Compra en 180 mil dólares el jugador Ya para en el 2007 ponerlo en un club más grande Que puede ser, y se nombra mucho, el Deportivo Quito Vamos a ver qué sucede al respecto Pero también hay otros equipos mexicanos Interesados han pedido videos sobre este jugador Ederbaca Quien ha causado sensación esta temporada en el fútbol ecuatoriano Así es Bueno, vamos con la B de Valvoline, señor Cebolla Valvoline El alma, la sangre, la piel, su motor Valvoline en las 22 provincias del territorio nacional Donde hay una lubricadora gasolinera está Valvoline en tecnología Valvoline La B de Victoria, de Venada, de Venado, de Vince Y el nuevo modelo de Valvoline El nuevo modelo de Valvoline Se llama Maquinita A la Maquinita Hay que meterle Valvoline Le falta Valvoline Val-bo-line Val-bo-line Maquinita, póngase Valvoline Siempre Valvoline La sangre, la vida, el alma de su motor